La cocina de Lari presenta, berenjena parmesana. Vas a necesitar 3 berenjenas grandes, 2 tazas de salsa de tomate fresca, queso mozarella y queso parmesano. Coloca tus ruedas o lascas de berenjena en una olla con un poco de agua en el fondo. Ponlas a sudar. Empezaremos nuestro armado colocando una primera capa muy fina de salsa de tomate. Luego vamos a ir poniendo nuestra capa de berenjena. Puede estar cortada en ruedas como lo hice yo o en lascas. Recuerda no dejar ningún espacio vacío. En estas recetas seremos muy generosas con el queso. Una primera capa de queso mozarella y luego taparás con una capa de queso parmesano. Luego será tan fácil como repetir el proceso otra vez. Busca mi receta de salsa de tomate fresca en la casita de Lari. También puedes usar la salsa de tomate de tu preferencia. Hay diferentes marcas en el mercado. En tu última capa utiliza más parmesano que queso mozarella, ya que el parmesano se gratina en el horno. Luego lleva al horno a 180 grados por 20 minutos, sirve y disfruta. Buen provecho vecina. Buen provecho vecina.